Se entona un poquito más, hay ese gol de Nico que se anula por un poquito, por muy poco, pero y acaba la primera parte y veo que Valverde le dice a Vesga que se ponga a esto, ¿no? Y dices, ahí va a haber el cambio, ¿no? Yo creía, o sea, vamos a decir que acerté el cambio que era, yo creía que iba a ser. Porque, bueno, hay un tema en el que gana altura y gana otra forma de jugar, o sea, otra forma en la que decimos, tenemos que jugar de otra manera, porque así como nos va, no nos está yendo bien. Y además, no tienes que ir tanto a campo contrario a robar, porque ellos juegan largo, entonces Beñat, lo mejor que ha hecho en estos últimos partidos es la presión en campo contrario, que es como una piraña y roba y roba y roba, pero en este partido no era necesario eso, era necesario más control y meterte otro en el área. De hecho, hubo muchas jugadas que estaban en el área Miquel. Claro, claro, es que a mí el cambio estaba muy bien.